Señoras y señores, en este vídeo os traemos un combate épico entre dos eternos rivales. En un lado del cuadrilátero tenemos el collar, y en el otro lado del cuadrilátero, el arred. ¿Quién ganará? El collar se coloca en la zona del cuello, una zona por la que pasan estructuras muy importantes. Como por ejemplo, la tráquea, el esófago, vasos sanguíneos importantes, nervios y por supuesto la columna cervical y los músculos cervicales. La mayoría de los arnestes están diseñados para abarcar todo el tórax del perro. Por lo que de esta forma evitaremos en gran medida daños en la columna, en la tráquea, exófago, el vándula del tiroides, etc. Siempre que el animal vive de la correa o nosotros tiremos de él, vamos a comprimir estas estructuras. Si esto se repite en el tiempo o se produce un tirón más fuerte, puede provocar contracturas, problemas neurológicos o presión en la zona de la tráquea. Gracias a la estructura del arnés, cuando nuestro perro tire no lo dañaremos ni provocaremos ningún tipo de dolor, por lo que no lo asociará a algo malo. De esta forma podrá facilitarse y jugar con todo el perro del parque sin ningún problema. Todo esto va a causar incomodidad y dolor en el perro y podrá desarrollar miedo o agresividad hacia otros perros o personas. De esta forma el animal relacionará el paseo con miedo y desfrés y no será un momento agradable para él. Además, la nueva ley de protección de animales de compañía, publicada en agosto de 2016, se prohíben los collares de pinchos, de ahogo y de descargas eléctricas. Por lo general, nuestro perro asociará que el arnés es algo bueno, ya que no le provoca dolor en ningún momento del paseo. Así que por el contrario de lo que piensa la gente, no podría dar un arnés y el perro que hará más, sino que le hará más trabajado y por lo bueno, consiguiente, puede crearlo rápido. Y el ganador por cabo absoluto es el arnés. Señoras y señores, si les ha gustado el vídeo no se olviden de darle a like, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y no se olviden suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!